Esta es la fuente, una fuente del castillo Bien, bien, esta es la fuente Pero acá está un par de medias Aquí en este punto está un par de medias Que es lo más, lo curioso, un par de medias ¿Qué pasó? No se sabe, pero ahí están Ahí alguien ha dejado un par de medias